Siete décadas, un compromiso. La historia del servicio latinoamericano de la BBC en esta serie presentada por Alejandra Martínez. Bienvenidos a Bush House, sede del servicio mundial de la BBC, una torre de Babel en pleno corazón de Londres, donde 33 lenguas convergen en una sola voz. El servicio latinoamericano refleja el acontecer noticioso mundial, una tarea que la BBC viene desempeñando en español desde hace 70 años. ¿Cuántas historias habrán pasado por estos micrófonos en esas siete décadas? Los primeros programas de la BBC para el exterior se metieron con la idea original de unir a los habitantes de las colonias del Reino Unido. Pero la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini desataron una guerra de propaganda a través de las ondas que el gobierno británico enfrentó con la emisión de programas de radio en lenguas extranjeras. En marzo de 1938, América Latina escuchaba por primera vez este anuncio. Estación de Londres de la BBC Aquí Londres, estación de la BBC Jorge Camacho, de Colombia, y Manuel Antonio Browne, de Brasil, fueron los encargados de abrir las primeras transmisiones de la BBC en castellano y portugués, respectivamente. El evento tuvo lugar en una recepción de gala en Broadcasting House, la sede de la corporación, presidida por el entonces director general, un joven ingeniero escocés, Sir John Reith. London and the BBC, greetings to all listeners in Central and South America. Jorge Camacho, primer locutor y jefe de programas en castellano, recuerde esos primeros pasos. Era un comienzo muy modesto en realidad, porque no había sino dos boletines de noticias, uno en español y el otro en portugués, y media hora de música. Desde las 11 de la mañana de hoy, el imperio británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente. Llegamos a la conclusión de que la intensificada acción de los alemanes... 3 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. El estallido de las hostilidades significó la interrupción de nuestros programas para aumentar el servicio de noticias. Las bombas de los ataques aéreos hacia el fin del 40, durante los cuales fue totalmente destruida mi propia oficina, el traslado del servicio al campo y el aumento de la noche a la mañana de las transmisiones del servicio que se triplicaron en noviembre del 43. Escuchábamos a Jorge Camacho, primer locutor y jefe de programas en castellano. Durante el conflicto, los programas del servicio latinoamericano de la BBC fueron retransmitidos por unas 100 emisoras en el continente. Cuando supimos la noticia del complot contra la vida de Hitler, nos remitimos el primero de los dictadores de que desaparece. La radio Roma anunció hace una hora... Pero en las transmisiones del servicio latinoamericano de la BBC durante la Segunda Guerra, también hubo lugar para la educación y el entretenimiento. Era la época de oro de la radio que Alberto Palaus, exdirector del servicio latinoamericano de la BBC, recuerda. El servicio latinoamericano tenía una variedad, una gama de programas que en épocas posteriores no se ha vuelto a ver jamás. Había un programa de variedades que se llamaba Carousel Londinense, con una orquesta. Estación de Londres de la BBC. Señoras y señores, presentamos... Carousel Londinense. Menos de un año después de esta edición de Carousel Londinense, el 8 de mayo de 1945, se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y con ella comenzó a cerrarse la primera gran etapa del servicio latinoamericano de la BBC, que sentó las bases de una radio imparcial, veraz e independiente. Más recuerdos en la próxima entrega de esta serie. Se despide Alejandra Martínez. Carousel Londres de la BBC. Carousel Londres de la BBC.